¿Qué hacemos todos? Soy Carlos León, ya lo sabéis. Voy a contaros un poco en esta presentación el trabajo reciente, así un poco acumulado y más o menos ordenado, espero haberlo hecho bien, de la parte que hemos hecho dentro del grupo de investigación NIL relacionada con los procesos creativos, tanto humanos como artificiales, y la relación con lo que yo llamo aquí jugador o espectador, iréis viendo que voy cambiando la palabra, dependerá un poco del contexto. Bueno, en primer lugar, gracias a Paco por haber organizado todo esto, le estaba diciendo antes de que llegaseis que me parece un esfuerzo excelente y me parece muy importante que se organicen estas charlas, que se promuevan, que Paco nos persiga. Con mucho sentido, porque creo que es fundamental. Entonces, bueno, sin más dilación, como os comentaba, esto es un resumen de bastantes años de investigación, recientes, y vais a ver que son varias cosas de las que voy a hablar. La idea es que todas forman parte de una línea de investigación amplia y general con un objetivo claro, que es lo que os voy a contar ahora mismo, que es básicamente entender mejor al humano, desde el punto de vista emocional y cognitivo principalmente, para poder hacer que los sistemas que generan contenido creativo puedan adaptarse mejor, tanto en tiempo real, que es así como el gran objetivo y no es nada fácil, pero es una cosa muy importante, como offline. Es decir, saber para qué tipo de audiencia vamos a estar generando contenido. Bueno, esto es más o menos el inicio de lo que voy a contar. Primero voy a hacer una introducción que igual me ha quedado un poco larga, pero creo que es importante porque pongo de manifiesto una serie de puntos que luego uso para contar las soluciones que intentamos solucionar. Al principio voy a hablar un poco de qué es la creatividad en general, cuáles son las limitaciones y cuáles son los procesos que generan el contenido que llamamos creativo, los puntos 2 y 3. Luego el punto 4, que es así el evidentemente más amplio, voy a contar todas las cosas que hacemos para intentar ofrecer soluciones y luego, como podéis imaginar, un poco de discusión y de conclusiones. Lo primero es esta pregunta, que es la creatividad, que puede parecer muy sencilla, pero es una cosa que nadie ha conseguido contestar del todo. Como veis este gráfico, que luego veréis que tiene un poco de sentido, pone que la creatividad tiene dos puntos muy típicos, que son la novedad y el valor. Y son muy generales y muy abstractas. Son ambas cosas. Que algo sea novedoso es importante para la creatividad. Si yo ahora aparezco con la Mona Lisa de Leonardo y digo, mira qué cosa tan bonita, incluso si la he pintado yo, nadie asumiría que es creativo porque no es nuevo. Y si hago una cosa completamente nueva, tremendamente rompedora, pero que a nadie le vale, a nadie le gusta, pues tampoco le asignamos valor. Entonces, estas dos cosas son como muy fundamentales en la creatividad y hay un consenso bastante amplio en que si novedad y valor, pues no tenemos lo que llamamos creatividad. Pero yo voy a intentar convenceros aquí de que esto de la creatividad tampoco es una cosa muy, muy, muy concreta, pero que aún así podemos trabajar con ella. Esto es una cosa que siempre me gusta contar, que es la historia de la palabra creatividad. La palabra creatividad tal como la usamos hoy en día es una cosa súper reciente en términos humanos. En la antigua Grecia no existía esto. En Grecia y en Roma la creatividad no era un término, no era un concepto. Es una cosa que se empieza a hablar en la Edad Media y se empieza a hablar en la Edad Media en la escolástica, porque la creatividad solo pertenece, según la filosofía imperante de aquel entonces, a Dios. Solo Dios puede crear y los humanos somos meros recibidores de sus creaciones o copiamos lo que está intentando hacer Dios. Esto, como tantas otras cosas, evoluciona muy de golpe durante el Renacimiento y el artista empieza a superar esta idea teocentrista, empieza, ya sabéis, el humanismo, y entonces se empieza a asumir que la creatividad también puede ser humana. Es decir, que el humano puede crear cosas originales sin necesidad de la intervención de Dios. Y todo esto va evolucionando durante, fijaros, casi 400, 500 años hasta el término que usamos hoy en día de creatividad, que tiene unas implicaciones sociales, estructurales, del objeto, del proceso, sociales de la evolución, mucho más estudiadas. Esto os lo cuento porque yo uso la palabra creatividad así como con mucha facilidad, pero somos muy conscientes en la comunidad científica de que tiene límites la semántica de creatividad. No sabemos muy bien lo que es, no sabemos si es algo único, no sabemos si es una propiedad y, sin embargo, sabemos que existe una cosa que es hacer cosas nuevas que a la gente le gustan, tanto en el arte, como en la ingeniería, como en un montón de disciplinas. Como veis, aquí, bueno, estas son algunas citas muy, muy clásicas. Hay muchas y de todo tipo. Esto lo pongo como ejemplo de que, a partir, como veis, de mediados del siglo pasado, ya empieza a haber un estudio de la creatividad desde el punto de vista científico. La pregunta de qué hacemos cuando creamos. Aquí hay dos cosas. Primero, por supuesto, hay un estudio muy grande desde el punto de vista de la psicología, de muchos campos, de la psicología humana. Es cómo crea el ser humano. Y luego, la parte que más nos ocupa a nosotros, por supuesto, que es cómo las máquinas pueden emular el trabajo creativo. Esto es muy, muy, muy importante en la literatura de Margaret Boden, que está citada en el segundo punto, que es una de las personas que más empieza a hablar de, vale, si yo creo un programa y el programa hace una cosa que yo no esperaba, esto es creatividad. ¿Cuándo es creatividad? ¿Cuántos tipos de creatividad hay? Hay un montón que hablar aquí. Hay una cosa que sí que es importante, que a mí me interesa, que es la diferenciación entre proceso y objeto, que voy a comentar ahora. Lo que os quería comentar, sobre todo en relación al otro gráfico que puse antes, es que a partir de este momento, de repente, la creatividad se define como algo mucho más complejo. Ya no solo tiene que ser valioso y novedoso, sino que tiene que producir sorpresa, tiene que ser complejo, tiene que haber un cambio respecto a la estructura sobre la que se creó el objeto, tiene que haber una calidad de duración, hay un montón de definiciones, un montón de principios y el concepto de creatividad se vuelve complicado. Y es lo que trabajamos ahora mismo. Hay una cosa muy típica, que es en los congresos de Computational Creativity, estamos todos los años, siempre hay una sesión de discutir sobre qué es la creatividad. Y, a pesar de que son discusiones muy interesantes, ya ha llegado un punto que lo tomamos casi con cariño o con humor, porque sabemos que jamás vamos a sacar, probablemente jamás vamos a sacar ninguna conclusión de qué es la creatividad. Y, sin embargo, vuelvo a insistir, no significa que no podemos trabajar sobre ello. De la misma manera, y aquí hay una analogía muy clásica, que nos pasa con la inteligencia y la inteligencia artificial. No hay una definición única, formal y aceptada de lo que es la inteligencia. Pero podemos hacer sistemas que nos satisfacen en cuanto a lo que consiguen hacer, o al menos parcialmente. Esta analogía entre creatividad computacional e inteligencia artificial, os la cuento para poner un poco en contexto dónde nos movemos con estos sistemas. Y ahora yo os pregunto, mirad estas dos imágenes. A la izquierda tenéis la Catedral de San Jorge y a la derecha es la Capesistina, que fue, ya sabéis, enseñada por Miguel Ángel. Las diferencias son notables. Ambos, están ambas construcciones, tienen parte de arquitectura, parte de arte, pero obviamente hay muchas diferencias, sobre todo en la parte del acabado. Si yo os pregunto cuál de los dos es más creativo, aquí va a haber diferencia de opiniones. A la izquierda vemos formas muy clásicas y muy poco rompedoras en cuanto al contexto en el que se diseñó y se fabricó ese templo. Cambio a la derecha, la Capesistina es, obviamente, uno de los sitios más estudiados en la historia del arte. Y la pregunta es, ¿es la creatividad una propiedad de un objeto acabado? Es decir, ¿es la Capesistina un objeto creativo o no lo es? La Capesistina es más avanzada en términos técnicos de arquitectura, se ampliaron, tuvieron que hacer cosas que no se habían hecho antes, es mucho más elaborada, tiene más cosas, cualitativamente, tiene mucho más elementos artísticos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta de si es más creativa, pues podría ser que sí. Antes de contestar, os pongo estas dos pinturas. La creatividad es parte de un proceso, porque antes habíamos hablado del objeto en sí, del resultado. Pero ¿y si la creatividad es el proceso en sí, independientemente o no necesariamente ligado al resultado? Aquí vemos dos obras de arte. La primera es, muchos lo conoceréis, un Kandinsky, a la izquierda, a mi izquierda al menos. La segunda es un garabato de niños de estos que han sido usados para hacer diferentes experimentos. De estos que la gente dice, increíble, es la obra de un genio. Ambos tienen un montón de similitudes, si os dais cuenta. Desde un punto de vista así un poco abstracto, ambos tienen una gama de colores amplia y ninguno de ellos tiene una representación estricta de algo real. Esto no es un Velázquez. Ambos son pinturas, ambos los ha hecho una persona, ambos superan el concepto de representación. Pero el proceso probablemente sea diferente. En el caso de Kandinsky hay una serie de cosas importantes que probablemente, probablemente esto es también muy difícil de saber, son distintas a la del niño. Primero, Kandinsky es consciente en cuanto a su objetivo. Él está haciendo una obra de arte y busca un efecto, más o menos concreto, no sé qué había en la mente de Kandinsky, sobre el espectador. Tiene una intención creativa, tiene la intención de decirle al espectador, mira lo que he hecho. Y además, Kandinsky es intencionalmente innovador. De hecho, es una de las cosas más definitorias del trabajo de Kandinsky. Con esto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso como el objeto dan lugar a evaluaciones diferentes. Porque la creatividad, y es lo que voy a discutir ahora, implica también la audiencia. Los objetos similares y los procesos similares van a dar lugar a diferentes evaluaciones. Y la evaluación, y esta es una hipótesis de trabajo importante y es mi hipótesis de trabajo, la evaluación es una parte no externa al proceso creativo. Es decir, a lo que llamamos creatividad, al uso común, al uso social de la palabra creatividad, que todos conocemos, tenemos que meterle dentro de la definición, al menos formal o al menos científica, la parte de la evaluación. Este proceso de integrar la sociedad, obviamente, no es seminalmente mío, sino que se lleva trabajando en esto desde hace más de 20 años. Con la idea de que la creatividad es un objeto social que evoluciona y tiene tanto autores como evaluadores. Y con esta idea es con la que monto todo lo demás. El concepto que quiero trabajar es este, es que la creatividad es algo que ocurre, no es una propiedad ni es un proceso, es una cosa, es un fenómeno. En la creatividad hay una parte de creación estricta, aparece algo nuevo, puede ser una obra, puede ser un texto, puede ser una respuesta, puede ser muchas cosas. También el evaluador aprende a recibirlo y a evaluarlo. Cuando un crítico de arte se vuelve crítico de arte, tiene una formación larga y ha ido aprendiendo cómo se evalúa el arte. Por otra parte, además, hay una interrelación grande de influencias. Cuando aparece un fenómeno nuevo, por ejemplo la música punk, de repente la crítica reacciona en masa con mucho rechazo hasta que la música punk empieza a influir en la definición de lo que es nuevo y lo que es importante. Y esta influencia, esta gestión de la influencia, son todo parte de un mismo fenómeno que es el fenómeno de la humanidad hace cosas nuevas. Y esto, con esta perspectiva, que es un poco más observable dentro de unos límites bastante grandes y menos lingüística que la palabra creatividad, es en la que se desenvuelve todo. Nosotros trabajamos con esta idea. La creatividad es algo cíclico. Desde arriba abajo, primero producimos, luego transmitimos. La transmisión es una cosa importante, que es cómo el objeto creativo llega a la audiencia. La audiencia interpreta ese objeto creativo, genera una evaluación. Cuando digo aquí evaluación, no hablo, por supuesto, de un juicio de valor ni de un vale o no vale, sino de toda una reacción a ese objeto. Y la crítica vuelve a la producción y va generando todo un desarrollo social. Porque las críticas que hace una sociedad sobre los objetos creativos son importantísimas. Son importantísimas en el desarrollo, en la evolución del fenómeno creativo como tal. Sí, cuando... Bueno, sí no. En muchos casos, muchos artistas han sido desdeñados por sus obras, por ser consideradas demasiado novedades o creativas, hasta que esas obras llegan a influir de verdad en la evolución. Esto pasó, por ejemplo, en la última parte de la música de Beethoven. Bueno, con todo esto hablamos del fenómeno creativo, que no tiene sentido o no es muy útil o no es muy razonable hablar de si algo es creativo. Es decir, no estamos intentando asignar la propiedad ontológica de creatividad, sino conocer qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa, para qué pasa y qué podemos hacer con ello. E, idealmente, predecir, en términos técnicos, si algo va a generar sensación de novedad y de valor en una audiencia, que es lo que intentamos hacer con los ordenadores. Y con esto, con esto ya paso, a la creatividad computacional. Os voy a poner aquí algunos ejemplos para que veáis un poco el estado del arte en generación por ordenador. Hay muchísimas cosas, ya habréis visto muchas. Yo simplemente he cogido algunos ejemplos que me han parecido interesantes, pero vamos, hay diferentes familias, diferentes procesos, el campo es muy amplio y evidentemente no me da tiempo aquí a hacer un estudio exhaustivo de ello. En el campo de las imágenes, aquí tenéis Deep Dream Generator. Tenéis ahí, bueno, podéis buscarlo en Google, que veis que hay un montón de imágenes que funcionan fundamentalmente por redes profundas y con un montón de capas y un montón de cosas y un montón de alternativas y han dado lugar a cuadros como este. Si os dais cuenta, este cuadro tiene un montón de cosas correctas desde el punto de vista artístico. Tiene una gestión de color notable, el trazo es uniforme, tiene gestión de profundidad, evoca una sensación de surrealismo por la difusión de las líneas, está representando claramente un atardecer en un paisaje y sin embargo esto se ha hecho a base de hacer un machine learning con montones de imágenes y entrenando redes. La generación de imágenes por computador no solo se hace con aprendizaje profundo, también hay sistemas expertos, sistemas de reglas, sistemas evolutivos, hay un montón de cosas. Lo que quería poner aquí es que ya con los ordenadores podemos hacer esto. Esto tiene la ventaja de que salen muchas cosas, pero tiene la ventaja de que no se consiguen cosas increíblemente originales de forma robusta. Habréis visto muchos ejemplos en Twitter de Google ha conseguido un astronauta que hace no sé qué y no sé cuál. Es importante darse cuenta de que cuando esto ocurre salen 100.000 resultados y hay un señor que, hombre, no repasa los 100.000, pero repasa su conjunto y detecta el que más interesante le parece. Esto reduce la autonomía de la máquina porque la máquina de resultados que genera no sabe cuál es el más interesante. Esto es una limitación grande que hoy en día todavía no se ha resuelto. Esto creo que no lo escucháis, ¿verdad? Un minuto. Es un enlace a SoundCloud, lo tenéis que dar a Play. Es el botón naranja grande con una flechita. Unos segundos, por favor. Un minuto. Muy bien. De acuerdo. Lo habéis escuchado todos, ¿verdad? Para todos aquellos que conozcan la música romántica y en particular Chopin os daríais cuenta de que es que suena a eso. Suena bastante. Si escucháis toda la obra vais a encontrar demasiada repetición, vais a encontrar poca evolución, pues vais a encontrar que la capa así mucho más narrativa de la música es un poco limitadora. Pero esto ha sido generado automáticamente por lo mismo, a base de poner un montón de obras de muchos músicos, en particular en este caso. Chopin, y podéis ver que reproduce exactamente una buena parte de las características, las armonías, las evoluciones, la forma de desarrollar las notas. Y esto ha sido todo un éxito y funciona bastante bien. De nuevo, tiene un poco las mismas limitaciones o la misma analogía de limitaciones que le pasa a la parte de las imágenes. Y es que en estos sistemas suelen salir muchas piezas que tienen demasiado error acumulado y suenan muy raras. Pero se consiguen unas cuantas, identificadas por personas, por cierto, es una cosa súper importante, que de repente suenan muy agradables. El caso de la música es un poco particular respecto a la narrativa o a las imágenes porque la música tiene un lenguaje infinitamente expresivo y con mucho que descubrir, pero formalmente muy restringido. Esa es la música occidental clásica. Tenemos 12 semitonos, tenemos unas cuantas combinaciones de tempos, unas cuantas cosas más. Entonces, no voy a decir la palabra fácil porque no es fácil generar esto, pero es mucho más razonable porque simplemente siguiendo las reglas de la armonía y las reglas de una composición y haciendo la estructura de una sonata te salen cosas con sentido. Y por eso esto lo podría haber hecho una persona. También tenemos la generación de narrativa. Os he puesto aquí un ejemplo de GPT-3 que a mí no me gusta mucho en particular y ahora os cuento por qué, pero por favor, leed esto. Esto es un extracto, esto es un enlace que se llama AI Road Desk, lo podéis buscar en Google. Es un tipo que ha generado con GPT-3 un montón de textos. Entiendo que GPT-3, lo conocéis todos, es un gran modelo entrenado de lenguaje que está de moda hoy en día. Es entrenado con una cantidad infinita de textos. Y genera texto muy entretenido. Habréis visto noticias, también se habla mucho de esto. Y en esto que estáis viendo, que podéis leer, este trozo que os he capturado aquí, las palabras en negrita son aquellas que ha escrito el humano y GPT-3 ha continuado. Entonces, como veis, el humano ha escrito esto y luego esto para que siga y GPT-3 ha escrito lo demás. Si queréis, he pasado un minuto leyendo esto. Gracias. Si lo veis y no pensáis mucho, podéis pensar que lo ha escrito una persona. Tiene sus cosas extrañas, por supuesto. Pero es espectacular cómo el modelo de lenguaje es capaz de coger unas cuantas palabras al principio y soltar todo ese párrafo que más o menos tiene sentido. Tiene un poco de peligro. Supongo que habréis visto esta conversación precisamente con un modelo con GPT-3 que recomienda a no sé quién que se suicide y estas cosas. Obviamente, tiene una serie de peligros y esto no se puede usar así en producción de forma descontrolada. Pero bastante importante. En el caso de la narrativa, el problema es muy grande en comparación con el dibujo y con la música. Porque cuando generamos narrativa, cuando estamos escribiendo un texto, está el problema del conocimiento de sentido común. Si yo escribo un libro sobre espías, yo tengo muy claro una cosa muy clásica en inteligencia artificial, que es que si yo suelto un jarrón, el jarrón se rompe. Y es el gran problema. Es el frame problem famoso de hace varias décadas. En el caso de la narrativa, estamos ahí. Es un problema muy grande porque sin conocimiento general es muy difícil. Es casi imposible hacer narrativas a nivel de lo que hace un humano hoy en día. Sobre todo, son narrativas grandes. Hay dos grandes familias. Una es esta, la narrativa, que es la parte de usar motores de lenguaje y deep learning, que tiene la ventaja de que genera cosas aparentemente ricas y está la vertiente simbólica, que sigue siendo inteligencia artificial simbólica con muchísimas variantes y con muchísimas cosas, que tiene la ventaja de que tiene conocimiento estricto y no te dice que te suicides si no tienes que suicidarte, pero tiene la limitación de que evidentemente la capacidad, el espacio de exploración es infinitamente más pequeño. En el caso de GPT-3, GPT-3 trabaja con palabras, no con términos. Obviamente la red es muy compleja y se puede argumentar que hay un montón de aprendizaje relacionado con unas estructuras un poco más abstractas, pero a otro nivel. No hay control y no está la posibilidad de que la red entienda exactamente lo que ha dicho. Pero aún así, yo creo que estos ejemplos son bastante espectaculares. Luego ya hay cosas un poco más ambiciosas, como Angelina, de un colega que se llama Michael Cook, de Reino Unido. Que es un generador de videojuegos completos. Esto lo pongo como ejemplo para que veáis que no solo se generan cosas específicas, sino que también a veces se mezcla todo. Y eso es una parte también creativa. Qué música, qué escenarios, qué personajes, qué mecánicas, que es bastante complicado de hacer. Angelina es un ejemplo de un sistema muy complejo. Hace muchas cosas en generación. Que más o menos funciona y hace juegos a los que se puede jugar. No os voy a decir que esto sea capaz de hacer la última moda en tecnología de videojuegos, pero también es un ejemplo para que vierais que el espacio de búsqueda es más rico. Todo esto se enmarca en la creatividad computacional, que es el campo de investigación en el que se busca construir programas que se acerquen a la creatividad humana, entender mejor el proceso y los objetos creativos o diseñar programas que mejoren, habiliten la creatividad humana, lo que llamamos co-creativity. Como veis, yo pongo creatividad aquí ya en cursiva, sabiendo que cuando ya hablamos de uso con máquinas hay que ser un poquito más prudente. Para empezar por una razón muy sencilla, hoy en día no somos capaces de sustituir la creación humana, en ningún caso. Si veis anuncios y cosas muy sensacionalistas de el libro que se ha escrito por computador y demás, puedo decir que nosotros hace unos años estrenamos un musical en Londres generado por ordenador y ese musical que se estrenó tenía a un par de personas que eran creadores profesionales de musicales que cogieron el contenido que hicieron los ordenadores y lo construyeron en algo que se podía ver. Lo que intento transmitir aquí es que si hacen cosas muy chulas hay mucha más ciencia que lo que se ve en el resultado, pero aún así, obviamente, aún estamos lejos de llegar a eso. ¿Cuáles son las limitaciones concretas? El primero, uno grande, es el de conocimiento. Este es un problema literalmente el mismo que el de la inteligencia artificial hoy en día, incluso con este boom reciente de las redes de nombres profundas y demás procesos similares de aprendizaje de máquina. No tenemos modelos de conocimiento que trabajen al nivel que lo hacemos los humanos. Con la complejidad, con la conexión, con la capacidad de evolución, eso no existe. Y como no existe, pues sabemos que nos falta un recurso que probablemente es fundamental, sobre todo según unos cuantos autores, para generar cosas creativas que funcionen para nosotros. Otro que es súper importante es la carencia de contexto. Margaret Boden, que es la investigadora que os citaba hace unas cuantas transparencias, definió una diferenciación entre age creativity y p-creativity. Es la creatividad P, es decir, yo soy creativo para mí, he hecho una cosa para la que yo no estaba preparado. Y la creatividad H, o la creatividad histórica, es aquella que es creativa para la sociedad. Ese es un poco el ejemplo que os ponía antes de qué pasa si yo aparezco con el cuadro de la Mona Lisa, asumiendo que yo no lo hubiera visto nunca. Yo, para mí, he sido creativo, porque he hecho una cosa que no se había hecho antes, pero para vosotros no. Este contexto, el contexto social, pues no lo tenemos en las máquinas. Obviamente se puede modelar. Puedes, en tu sistema creativo, hacer un módulo, si lo queréis ver así de una manera muy abstracta explicada, que represente la evolución cultural e histórica. Pero, claro, no somos capaces de crear eso en general, mantenerlo en general y tenerlo todos los días leyendo el periódico y yendo a museos. Entonces, obviamente esto limita un poco. Otra parte importante, y esta es ya dentro de una filosofía bastante profunda en la que no voy a entrar, que es la carencia de intención. Bueno, cuando alguien, un humano, hace una obra, ya sea artística, ya sea de ingeniería, ya sea una solución creativa a un problema concreto, tiene una intención, la cual implica una autoría. Es decir, yo quiero hacer un cuadro para que los amantes de Kandinsky piensen que soy su reencarnación. Si me permitís la broma, esa intención define un contexto sobre el cual yo voy a crear de una manera o de otra, voy a evaluar de una manera o de otra mi creación y es algo que no podemos hacer. Porque el modelado de la intención es tan compleja y tan humana que no existe un modelo de intención claro. De nuevo, hay sistemas que, hay propuestas sobre qué es la intención. Desde mi punto de vista, y aquí reconozco que estoy hablando un poco de mí, no son suficientemente convincentes. La intención es una cosa muy, muy compleja que requiere un humano detrás. Y luego, importantísimo, son los límites de evaluación. Y esto también es un problema muy de formalización de qué es la creatividad. Cuando un humano genera sus obras, las evalúa. Hay un caso muy claro, una cosa muy histórica. Brahms, Johans Brahms, cuando ya era muy mayor, quemó una cantidad tremenda de lo que había escrito, que probablemente era brillante, porque no le gustaba y decía que eso no era bueno. Y es que en su evaluación, incluso después de haber creado las obras y después de haber pasado muchos años, decidió que eso no pasaba el filtro. Las máquinas pueden hacer funciones de evaluación, las conocemos todos. Sin embargo, aquí hay un problema de que si la evaluación está dentro de la generación como un módulo, eso no es acaso la misma generación, no es un proceso de control de generación, pues es complejo. Es complejo y es dificilísimo hacer evolucionar, porque teniendo en cuenta que no estamos hablando de una función de valor. Estamos hablando de sistemas que, por definición, son mucho más complejos que una definición de optimalidad. Si tenemos una definición formal de optimalidad, no necesitamos creatividad computacional. Tenemos a estrella, tenemos algoritmos evolutivos, tenemos muchas cosas. Si sabemos cuál es el texto que tenemos que generar o cuáles son sus propiedades, lo hemos solucionado hace varias décadas. Sin embargo, aquí la evaluación en sí tiene que ser flexible, tiene que funcionar, tiene que evolucionar. Y además, y esto es una cosa muy bonita, es que cada vez que consigamos hacer una obra nueva, esa ya deja de ser creativa. Entonces, en términos globales, aunque esto sea muy ambicioso, el sistema creativo perfecto tendría que ser capaz de constantemente generar de formas diferentes e indiferentes a las que establece el programador, lo cual, evidentemente, es algo a lo que nos ha llegado. Bueno, con todo este contexto, así general, que os he contado, mezclando el estado actual, la creatividad computacional, la definición de creatividad, ahora voy a contaros de, hablaros de nuestros procesos de investigación, cómo hemos intentado que esto sea un poquito más factible. En general, y esto es una idea que afecta a todo lo que os voy a contar, nuestro approach en esto, nuestro foco es centrar, en la evolución de los sistemas de creatividad computacional en el estudio del espectador, del jugador. Digo aquí jugador porque vais a ver que todo está integrado en sistemas de videojuegos. Digo espectador porque en algunos casos el jugador no toca teclado. La idea es clara. Si conocemos mejor a la persona que va a recibir, a interactuar con el sistema, nuestro modelo de generación puede predecir cuál va a ser la reacción de esta persona en función de lo que vayamos generando, de las soluciones parciales que se vayan construyendo. Y así, con un poco de suerte, nuestra función objetivo, sin ser, como os he dicho antes, una función objetivo explícita, será un poco más aproximada a lo que queremos. Entonces, todo está enfocado aquí en la persona. Todo este trabajo tiene un principio muy grande en esta idea de que hay una serie de principios que usamos día a día que funcionan muy bien y que no tenemos formalizados. Me explico. Sé que esto que he dicho es muy general. Esto que veis aquí es un ejemplo, se publicó hace unos años un artículo, de una hipótesis y es que la narrativa en particular, vais a ver que hay mucha narrativa en todo esto que os cuento, es mi campo fundamental, principal de investigación. La narrativa funciona muy bien, lo sabemos todos. Funciona, a diferencia de otras cosas, en todas las sociedades que conocemos. El storytelling es algo efectivo, fácil, que sabemos hacer, que sabemos entender. Y la hipótesis de este trabajo es que no es que la narrativa funcione bien por algo que no entendemos, sino que la narrativa es como estamos hechos. Es decir, que la manera en la que almacenamos, construimos, elaboramos y desarrollamos información es narrativa. Por eso la narrativa funciona también, porque es como construimos. Pensad en una demostración matemática. Una demostración matemática tiene un montón de principios que le hace parecer una pequeña historia. Es un pequeño cuento, quizá no demasiado apasionante en muchos casos, pero tiene el principio de evolución, tiene el principio de encontrar ese clímax de esta es la propiedad que me hace poder seguir en la demostración, esta es la conclusión. Pensad en una historia de cualquier libro, evidentemente tiene cosas narrativas. Pensad en cómo contamos, cómo diseñamos una máquina de Turing, por ejemplo. Tiene el principio de estado, de evolución. Hay un montón de cosas que nos hacen dar la vuelta a este razonamiento. Y es que tenemos una manera muy concreta de pensar y podemos aprovecharla. A partir de este trabajo empezamos a, porque esto evidentemente se enmarca dentro de un contexto más grande de generación automática de narrativa, empezamos a pensar, vale, si la narrativa es, si nuestra hipótesis es cierta y la narrativa es cómo los humanos pensamos, ¿por qué no tenemos en cuenta los detalles de cómo pensamos en particular y generamos en función de esos detalles? Y, por ejemplo, aquí veis un estudio que hicimos, bastante interesante, sobre, perdona, que me están saliendo aquí las pestañitas, cómo la gente construye narrativas. O sea, la cosa aquí era, cuando la gente escribe, ¿qué está escribiendo? Y intentamos medir, después de un análisis y una anotación de un montón de vídeos, intentamos describir cómo estaba funcionando la generación de los usuarios en cuanto a qué tipo de elementos hacían, cuánto los hacían, dónde los ponían y cómo los relacionaban. Y vimos que a lo largo de la construcción de diferentes historias, que sean G1, G2, D2, son diferentes revisiones sobre la misma historia, es bastante robusto, si veis aquí los diferentes sectores de estos diagramas y los colores, hay unas proporciones muy, 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 muy constantes de las mediciones entre personajes, acciones, lugares, momentos y luego ODER era todo lo que no podía ser clasificado con lo otro. Entonces, hay una manera muy robusta de escribir historias. Todo el mundo lo hace igual. De hecho, en este caso, en este artículo, nos sorprendió muchísimo ver que la diferenciación entre autores, que eran muy, muy, muy diferentes, diferencias de edad, diferencias culturales muy grandes. Sin embargo, todos los humanos usaban un proceso cognitivo muy, 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 muy consciente, muy concreto y muy similar. Con esto, hicimos otro experimento en el que analizamos ya a nivel semántico, no tanto a nivel estructural, cómo funcionaban las historias y cómo progresaban. Y encontramos también mucha, mucha coherencia entre los humanos. Aquí, obviamente, el artículo es muy largo y he hablado de muchas cosas, pero una de las cosas más interesantes fue este cruce de líneas. Esto es un poco la regresión de esta curva que hay aquí, de cómo se elaboran las acciones y cómo se elaboran las descripciones. Y vimos que, aunque esto, tened en cuenta que puede parecer un poco trivial, pero esto ya estaba contado y muy analizado, como un poco antes de la mitad de la historia, la gente empezaba a hablar de lo que pasaba y dejaba de meter contenido nuevo. Se caían las descripciones y aumentaban las acciones. Obviamente, hay muchos más. No quiero entrar mucho porque tenéis ahí la información del artículo si tenéis interés. Pero aquí empezamos a analizar al humano, no solo como receptor de la historia, sino como generador de la historia para poder emular las características creativas. De forma que, es también un poco lo que salen los artículos, construir historias que sigan los mismos patrones que hacían los humanos. Y, en efecto, funcionaba muy bien, pero vimos que no había tanto impacto. Como creadores somos muy, muy, muy estrictos, muy estructurados, pero como receptores de la historia somos un poco más difusos. No nos importa tanto que estén así estructuradas. Es una cosa en la que seguimos investigando. También en la generación de historias, hace muchos años estoy desarrollando un generador de historias que llamo Estela. Es súper complejo, tiene un montón de cosas. Y tiene toda esta parte cognitiva de esto que os acabo de contar y la parte emocional, que es súper importante. La parte cognitiva, obviamente, desde el punto de vista técnico, solo araña la superficie de los avances en psicología cognitiva, ya que la máquina tiene unas limitaciones muy grandes y no llegamos a solucionar un montón de cosas mucho más complejas. Pero la parte emocional es muy, muy rica. Se pueden hacer muchas cosas porque las emociones se pueden modelar de muchas maneras. Y además, las emociones se pueden analizar de muchas maneras. Un poco más que la cognición. Ver si alguien está triste, contento y demás, aunque pueda parecer un poco más complicado, es muy robusto. Realmente, la evaluación emocional sobre diferentes textos funciona bastante bien. Y aquí lo que hicimos fue generar en este artículo un generador que va prediciendo la emoción, que va sintiendo el lector de una historia de forma que la generación se haga en función de una curva origen. Es decir, queremos que haya romance aquí, aquí y aquí. Se enamoran, hay un conflicto y luego hay un clímax. En este gráfico no está la curva. La curva original, evidentemente, es perfecta. Es una curva muy redondeada. Pero el generador lo que hace es generar para poder imitar esa curva. De forma que cuando ve que hay poco romance, te mete un poquito más de romance en la historia. Y una parte importante del navegador, del generador, esto es un trozo de texto generado así muy a lo bestia. Ya os explico por qué tiene esta pinta tan fea. que es la parte de la generación existida del conocimiento. Para que un generador de estos funcione, tiene una cantidad de conocimiento bestial que es muy difícil de gestionar, pero con un montón de sistema y un montón de arquitectura se vuelve manejable el crecimiento. No estamos diciendo que hayamos resuelto el problema de la representación ontológica, pero el sistema sigue creciendo y más o menos se ha vuelto súper complejo. Es algo análogo a una arquitectura cognitiva. Pero genera cosas como estas. Aquí veis que el texto está muy puesto así porque realmente cuando decimos historias, desde nuestro punto de vista, lo que generamos son plots, no textos. Este texto es un poco así, todo metido dentro. Y esto es el resumen de un combate como ejemplo de que el generador de historias, Estela, es capaz de generar cosas muy detalladas. Muchas veces los generadores de historia trabajan un nivel de plot muy abstracto, en plan Juan se casó con María, tuvieron hijos y fueron muy felices. Y nuestro jornal de historia es muy detallado. Genera casi segundo a segundo lo que va pasando. Tarda horrores cuando tiene que generar una historia, pero da la posibilidad de explorar situaciones narrativas muy concretas. En todo esto, en la parte de emoción y cognición, empezamos a trabajar hace unos años con el suspense. El suspense es una cosa muy complicada porque, para que os hagáis una idea, el término suspense, que todos conocemos, surge del género cinematográfico. Es decir, no es una emoción. El suspense es una cosa que ya usamos en muchas cosas, pero viene de las películas, literalmente. Sin embargo, sabemos que ocurre y sabemos que es una cosa súper efectiva y que es una parte fundamental de la narrativa moderna. Entonces, empezamos a trabajar en generadores de historia con suspense y a trabajar sobre todo en el efecto y la percepción del suspense en sistemas interactivos y no interactivos. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue analizar cómo sienten las personas más o menos suspense en función de los elementos de una escena. Es decir, yo estoy en una escena con un diálogo y no lo mismo estar en una playa en el Caribe que estar en una catedral gótica con calaveras y telarañas. También vimos aquí que es una cosa que nos ha ido sorprendiendo siempre que realmente hay bastante coherencia entre los resultados. La gente tiende a evaluar los elementos decorativos de formas muy similares. Y esto lo usamos para hacer diferentes generadores sabiendo cómo iba a reaccionar la gente y comprobar que la hipótesis de que la experiencia del suspense era si funcionaba. Lo que vimos es que funciona. Es decir, la predicción del suspense es aceptable pero la diferencia entre el estudio de cómo la gente entendía lo que daba o no daba suspense no es exactamente el mismo resultado en situaciones reales de juego. Es decir, cuando estuvimos recabando datos en las experiencias, vimos que la gente sentía, por ejemplo, mucho suspense con la muerte y el frío y luego vimos que a pesar de que tenía un impacto y que tenía la misma forma de impacto es decir, que lo que más impacto tenía en una forma también tenía la otra no era tan grande como otros componentes de juego. Sin embargo, lo usamos para hacer generación. Aquí, por ejemplo, hicimos un videojuego en el que había un señor que intentaba matarte un asesino en serie que es lo típico del suspense y estabas una casa. Y aquí pusimos elementos decorativos pusimos diferentes habitaciones y demás y vimos, que es una cosa muy interesante, que había una diferencia grande entre las personas que jugaban y las personas que miraban el juego. La reacción al suspense y a la diversión eran un poco diferentes. Nos dimos cuenta de que a pesar de que ambos interpretaban el suspense de manera similar esto sí que era una cosa robusta vimos que al hacer más compleja la generación al hacer más complejo el contexto en el que se generaba la habitación se iba generando y demás y la historia también la percepción del que jugaba requería de más conceptos que no eran exclusivamente el suspense. Quería divertirse que es algo asumible en el juego pero vimos que para jugar la cantidad de información de elementos y demás que tenías que entregar al jugador y al espectador ya eran diferentes. Aquí repetimos el experimento lo hicimos más complejo ya lo hicimos en 3D con cosas así un poco más de susto y vimos esta gráfica que a mí me parece muy interesante y es que aquí lo que estáis viendo es el disfrute y el suspense. ¿De acuerdo? El suspense que es esta línea de puntos perdona, creo que estáis oíendo ese ruido alguien está haciendo un agujero por el ángulo lo siento. En esta línea de puntos veis que tiene más o menos la misma forma del suspense. En términos numéricos no hay mucha diferencia. Sin embargo el disfrute del jugador se despega del suspense se despega del suspense en función de cómo esté de lejos la amenaza. La amenaza es el señor que te quiere matar. ¿Vale? Aquí vimos que hace falta poner la amenaza siempre cerca del jugador pero no hace falta que esté cerca del espectador por ejemplo. Otra cosa que lo hicimos es y vimos que la generación si tenías eso en cuenta pues evidentemente mejoraba. Más cosas que hemos estamos trabajando esto estamos trabajando ahora muy en concreto que son los perfiles de personalidad. Ya sabéis que hay unos cuantos formularios y perfiles y modelos de personalidad humana pues esto es el B5 el Miles Briggs pues hay un montón. Y nosotros tenemos la hipótesis de que en diferentes tipos de juegos la adaptación podría mejorar si lo que se hacía se hacía en función del perfil de personalidad del usuario. Esperad un momento voy a intentar bajar esto un poco. Disculpadme. A ver si así un poco mejor quizás así oí menos el ruido. Aquí lo que hicimos fue generar juegos de rol bueno historias de rol alternativas de juegos de rol en función del perfil de personalidad del usuario. Es decir si era tenía un perfil más de neuroticismo usábamos más la búsqueda si tenía un perfil bueno más extrovertido usábamos más el diálogo. Este trabajo seguimos trabajando en ello el trabajo es positivo pero no conclusivo es algo que dijo que sí había correlaciones pero no eran robustas en todos los casos. Sobre todo me acuerdo precisamente en esta versión y en neuroticismo sí que era bastante robusto pero en otros no. Pero es otra cosa que estamos trabajando mucho que es analizar al humano y una cosa interesante que es descubrir si es posible y esto es muy difícil pero muy interesante descubrir el perfil de personalidad en función de cómo juega. Curiosamente hay algunos trabajos ya sobre esto en los que comentan que es posible tú estás jugando un juego y se va perfilando tu perfil de personalidad se va creando tu perfil de personalidad en función de las decisiones que tomas es una cosa que también intentamos aquí. Y según esto estamos bueno esto de hecho hicimos el experimento hace unas pocas semanas estamos trabajando también en el emparejamiento automático de juegos multijugador en función de la personalidad para crear equipos no solo basados en el performance en cuanto ganas es decir no solo del mismo nivel de calidad sino en juegos un poco más sociales en los que tienes que hablar en los que tienes que interactuar crear gente cuyos perfiles vayan a encajar. Voy a intentar ir acabando creo que me pasa un poco de tiempo. Otro trabajo que tenemos también relacionado con la identificación de la personalidad del usuario es esto es un proyecto de investigación en el que analizamos la situación de estrés emocional en tiempo real de la persona que está aprendiendo en situaciones de riesgo radiológico. Ya sabéis que en emergencias radiológicas hay un componente de estrés notable para los usuarios esto es un proyecto grande con el Consejo de Seguridad Nuclear en el que queremos entrenar a los agentes de esa actuación. A los policías o a los bomberos que tienen menos entrenamiento del que debieran y a través de sistemas de realidad virtual les vamos a poner situaciones en las que tienen que aprender a gestionar estas cosas. Y la idea es que la generación de lo que va ocurriendo de la narrativa que se le va entregando al jugador dependa de cómo está de nervioso o no. Es decir si está muy poco nervioso la idea es ponerle más nervioso. Si está demasiado nervioso bajar el nivel de estrés para que la experiencia docente sea efectiva. Con todo esto hay una serie de cosas que son muy difíciles de solucionar. Primero la complejidad del jugador hacer un perfil entero de todo esto a pesar de que lo intentamos sabemos que es una cosa muy complicada y que es una línea de investigación de muy largo recorrido. Estamos trabajando en ello pero la complejidad del humano es enorme. Otra de las limitaciones es que cada vez que queremos hacer una cosa vemos que los aparatos no son tan maravillosos. Hace unos años hicimos un sistema de análisis emocional en el que pusimos literalmente lleno de cables a una serie de personas y necesitamos ponerle nervioso y vimos que muchas de las reacciones biológicas del ser humano existen pero son demasiado débiles para hacer la percepción. Por ejemplo el pulso que es verdad que se acelera con el estrés se acelera por muchas otras cosas entonces es muy difícil predecir. Sistemas de eje también las señales son muy complicadas a este nivel tan cognitivo. Entonces en términos técnicos es complicado y además hacer modelos de inteligencia artificial generales para esto es un problema que ya sabemos. Además aunque intentamos siempre tener un campo de experimentación amplio hay que entender que trabajamos con asunciones muchas veces no a propósito pero necesarias culturales importantes. Es decir no hemos ido a una sociedad del tercer mundo sin ninguna social tecnología y hemos probado que tal funciona esto. Y es muy posible que haya unas diferencias culturales y personales grandes. Las diferencias entre diversidad funcional diversidad cognitiva pues también lo hacen mucho más complicado y es algo que hay que tener en cuenta. Esto lo acabo de decir. Y desde el punto de vista creativo hay otro gran desafío que es que los sistemas como sabéis cuando los sistemas los programas y ya está que el sistema sea capaz de evolucionar durante mucho tiempo sin necesidad de reprogramarlo evidentemente. Es decir que el modelo creativo entienda el resultado de una experiencia y sea capaz de integrar ese resultado de una experiencia otra vez dentro del modelo. Esto es una cosa muy difícil realmente porque hay un problema un poco formal y es que cuando sabes hacer eso generalmente lo pones directamente en el sistema que lo hace la primera vez. Cuando entiendes cuál es la evolución hace que tu sistema sea mejor a la primera. Y es que entender que una obra creativa hecha por un ordenador que la entienda el creador que una obra hecha creativa sea es mejor que la que había y se acaba de integrarla es una cosa que no que no está solucionada. Y luego tenemos esto. Habréis oído esta cosa muy famosa del Vanishing Artificial Intelligence esto que decía si no me equivoco Minsky que decía cada vez que solucionamos una cosa en inteligencia artificial ya la gente dice que no es inteligencia artificial porque ya está solucionada. Pues con esto pasa un poco lo mismo. El primer generador de música creativo era increíble y si os pusiera ahora lo que sonaba os parecería demasiado sencillo. Con lo cual concluyendo que ya está mucho tiempo hablando hay modelos generales y hago énfasis en la palabra general del jugador porque los humanos somos bastante más similares de lo que parece. Mucho para cognitivo y mucho para emocional. Es decir esto funciona. Hace falta mucha más investigación tenemos procesos en marcha tenemos experimentos en marcha pero vemos que realmente se puede predecir al humano en función de unos parámetros de entrada. Y sin embargo sabemos que las particularidades son enormes. Es muy difícil modelarlo. Aún estamos un poco en la brocha gorda pero sabemos que si llegásemos creo que se me ha apagado el micrófono pero creo que ya me oís. Si llegásemos a modelar cada uno de los humanos que es lo que estamos intentando hacer en este último proyecto de investigación evidentemente la generación sería muy rica y muy desarrollada. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Bueno necesitamos modelos más sofisticados tanto de psicología cognitiva como de las emociones. Damos más modelos. Modelos muy ricos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los modelos que tenemos de psicología son muy de psicología. No nos hablan de cuánta rama hace falta no nos hablan de cuántos símbolos hace falta no nos dice cómo es la reina que tenemos que programar. Y esto lo hace muy difícil. Otra cosa que nos interesa mucho es la creatividad no humana. Es decir hacer cosas que las máquinas hagan como hacen las máquinas que es decir que no parece humano y sin embargo que funciona. Hay una analogía muy clásica que usamos mucho que es la diferencia entre los pájaros y los aviones. Un avión no vuela como un pájaro. Vuela de una manera completamente diferente. El avión no mueve las alas. Y sin embargo la manera de la que vuela un avión no vale mucho porque nos lleva a todo el mundo. Es un poco esta analogía. ¿Cómo conseguir? Que la generación creativa y la creatividad computacional no sea igual que la creatividad humana pero así aún así sea útil. También nos interesaría meter más aspectos en la evaluación no solo las emociones directas o no solo el interés narrativo sino también el engagement el agotamiento del espectador cuánto tiempo puedes tenerlo ahí la parte social que estamos trabajando ahora en este experimento con el matchmaking y una parte muy importante que es conocer el jugador en tiempo real. Esto es lo que estamos haciendo en este proyecto pero es una cosa realmente difícil porque estamos con muy pocas variables que se pueden obtener haciendo modelos muy ambiciosos. Aquí para que de grava tenéis un poco de bibliografía que se ha quitado en estas transparencias y ya por fin perdonadme porque me he extendido mucho he terminado. Muchas gracias.